Requisitos para recibir una cédula de menor. Tener 16 o 17 años. Solicitar un acta de nacimiento original para fines de cédula, la cual puede emitirse en una oficialía o centro de servicios. Al momento de la solicitud, el menor debe ir acompañado de uno de sus padres. Al momento de solicitar la cédula, el padre o madre del menor debe presentar su documento de identidad o una copia de la misma. Si los padres del menor no están con vida, el solicitante debe aportar el acta de defunción junto con la cédula del tutor. En caso de que el solicitante requiera la cédula para fines militares, debe tener entre 16 y 17 años. Presentar acta de nacimiento original y reciente. Ir acompañado de uno de los padres o tutores con sus cédulas o copia de la misma. Presentar una certificación original de ingreso a la institución castrense, firmada y sellada por el director de recursos humanos de dicha entidad. En caso de que los padres hayan fallecido, aportar acta de defunción junto con la cédula del tutor. Debe presentarse en el centro de cedulación debidamente uniformado. En caso de que la solicitante sea una menor de 16 años y esté embarazada o ya sea madre, debe presentar acta de nacimiento para fines de cédula original y reciente, sonografía o certificado de nacido vivo. Presencia de uno de los padres o tutor con sus respectivas cédulas. En caso de que los padres hayan fallecido, aportar el acta de defunción junto con la cédula del tutor. Para más informaciones, visite nuestro portal jce.gov.do, escríbanos en las redes sociales, llame al teléfono 809-537-0188 o acérquese al centro de servicios más cercano. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia.